Acercarse al pueblo para reencontrarse nuevamente con el pueblo. Vamos a conducir una política destinada también como un elemento importante a replantear el tema del conflicto social en el Perú. Como ustedes saben, y ocurre en muchos países del mundo, muchos países de América Latina, el conflicto social es parte de las circunstancias sociales y políticas que atraviesan las democracias. En dictaduras o no hay conflictos porque la prensa corrupta los esconde o porque la represión se ensaña con la población. Pero en democracia, en las democracias, el conflicto social es con natural a la manera en que se desenvuelven los acontecimientos políticos. Entendemos eso y comprendemos que es necesario que el sistema político, que el sistema democrático, dé respuestas claras y definitivas a cómo afrontar o en cómo afrontar el conflicto social en el Perú. Y desde esta perspectiva queremos anunciar una serie de políticas nuevas vinculadas vinculadas a enfrentar el problema social, el problema de los conflictos en el país. La respuesta va a ser el diálogo, la respuesta va a ser las posibilidades de comunicación, de acercamiento con quienes están efectuando demandas sociales en el país. Por supuesto, esto no va a significar de ninguna manera que tengamos que permitir actos que violen la ley, actos de vandalismo, actos de confrontación con el sistema jurídico. Esto tiene que ser un tema, por supuesto, de dos. De quienes quieren dialogar, de quienes quieren de alguna manera también afrontar el desarrollo del país. Y esto se plantea, por supuesto, desde la perspectiva, desde las políticas diseñadas por el presidente Ollantumala, con lo que él ha llamado la relación con las actividades extractivas. La necesidad de que efectivamente el sistema productivo del país se alinee a elementos fundamentales. Primero, los derechos de la gente, y en el caso de actividades mineras, primero el agua. Primero el agua no solamente es una frase que debemos difundir al país, sino fundamentalmente un derecho, un derecho que tiene todos los pobladores del Perú para poder vivir en armonía, para poder efectivamente ser incluidos como parte de nuestra sociedad. El agua, primero, será entonces, y es, por disposición del presidente Ollantumala, una política esencial. Este gabinete del diálogo también va a tener una presencia importante en un tema absolutamente sustantivo que reclama la comunidad, el tema de la seguridad. Tenemos un marco legal absolutamente inapropiado, tenemos una legislación vinculada a la situación policial, a la situación de las Fuerzas Armadas, que tienen 20 y 30 años de vigencia. En un escenario de tercer milenio, necesitamos afrontar el tema de la seguridad nacional y el tema de la seguridad ciudadana bajo un enfoque distinto. Ya estamos viendo en el país como movimientos que afectaron la democracia en los años 80 y 90 están hoy día pretendiendo ingresar a la política, pretendiendo ingresar a los movimientos sociales. Necesitamos que los partidos políticos, que la prensa, que la comunidad, que los movimientos sociales sepan claramente distinguir a los movimientos subversivos, a los movimientos ligados al terrorismo en el Perú, para poder hacer frente y luchar todos contra este flagelo. Creo que llegó el momento de plantear firmemente el rechazo a estos movimientos, estos movimientos que pretenden socavar la democracia y establecer una nueva relación de todos los demócratas del país para poder hacer frente a este problema. La vitalidad de la democracia va a depender de este pacto que reclamo y que reclama el gobierno del presidente Humala, este nuevo pacto que necesitamos en nuestra sociedad para enfrentar el problema del terrorismo y el problema que está afectando la seguridad pública en el país que está relacionado a estos movimientos. Tenemos que trabajar todos juntos en esta idea. Por supuesto, dentro de estas nuevas líneas de seguridad ciudadana, de seguridad pública, el gabinete va a disponer la reconformación o la reformulación de los protocolos de intervención de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas del orden, en relación a todos los conflictos sociales y en general en todos los protocolos de actuación policial. Esto va a ser una revisión muy importante que va a partir desde el propio marco legal, pero también desde el ámbito de las operaciones que se van a realizar en el país. Una seguridad nacional con respecto a los derechos humanos, pero una seguridad nacional también firme que plantea que efectivamente se haga con eficacia el control del orden interno en el país. Además, queremos anunciar que a efectos de poder agilizar el modelo de desarrollo que tenemos en el país, por supuesto, este gabinete va a promover firmemente la inversión, va a buscar efectivamente que la inversión nacional privada pueda efectivamente canalizarse y pueda seguir fluyendo en el país. Queremos aumentar la capacidad gerencial de los ministerios, queremos que los ministerios de la producción puedan efectivamente ser gestores de nuevas inversiones y en ese sentido queremos hacer que la gestión de los proyectos de inversión sea mucho más rápida, mucho más eficaz y que podamos efectivamente captar inversiones y lograr que éstas puedan efectivamente llegar al país. En ese sentido, y entre las políticas que se van a desarrollar, vamos a plantear un sistema nacional de inversión pública, el famoso SNIP, un SNIP productivo que va a permitir rápidamente poder canalizar las inversiones y hacer proyectos desde el Estado para además de esta manera dinamizar la economía y hacer que la economía efectivamente pueda ser la gestora del desarrollo en el país y que podamos de esta forma también dar empleo, dar trabajo y mejorar la relación con los sectores productivos. En el ámbito también de inversión privada, vamos a canalizar o a mejorar la capacidad de gestión de las entidades centrales dentro del Estado, como por ejemplo proinversión, a efectos de que pueda de manera mucho más rápida, mucho más eficaz, hacer que los procesos de inversión privada en el país puedan ser los que realmente muevan la economía y permitan que este modelo de inclusión social que plantea el gobierno del presidente Humala sea una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!